Queridas amigas y amigos también que nos están viendo, ha llegado el momento de la tarde de ejercitar su cuerpo. El día de hoy vamos a mostrarles una coreografía titulada Estrellitas Mágicas. Vamos por favor acá al estudio con mis ayudantes, vamos a hacer Estrellitas Mágicas, tú marchando en casa. Derecha, 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 derecha y mano derecha al frente, mano izquierda al frente. Diego, uno, dos, tres, cuatro, abajo, ok, repetimos, muy bien chicos, muy bien, en casa, 5, 6, 7 y derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4 y, ok, perfecto, 5, una última vez, 5, 6, 7 y derecha, izquierda, 1, 2, 3, 4, me cambiaron el ritmo, pero sí, haciendo Estrellitas Mágicas, por saberlo así, dice, se vuelven en el take y regresaron. ¡No me cansé! ¿Está cansado de llegar a su casa y no saber qué hacer con el teléfono? ¿Está cansado de agarrar el teléfono y que los numeritos se hayan borrado? ¿Está cansado de no saber qué hacer con él? Pues le tenemos la solución. Si está en México Derecha o en el Estado de México, puede marcar al 56-6-8-6-6-8-7, ahí encontrará la solución. Ahora, si está también en otro estado de la República Mexicana, si puede comunicar con nosotros a estos números, 0-1-55, más el 56-6-8-6-6-6-8-7, llame ahora. Y si está en otro país como Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Colombia o Venezuela, es mucho más sencillo porque puede marcar al 0-0-52-55, más el número que le dijimos que es 56-6-8-6-6-6-8-7, llame ahora. Y ahora, ¿qué le pasa a la señorita, señorita? ¿Usted, señorita, está cansada de llamar a los teléfonos del Zapping Show? ¿Qué más puede hacer, señorita? Mi vida era oscura y sombría. Sí, porque no había pedido autorización a mis padres para llamar al Zapping Show. Entonces dije, oh no, oh no, ¿cómo puedo yo comunicarme al Zapping Show? Entonces dije, oh cielos, ingreso a www.trippelatino.com y mi vida ha cambiado. Dije, oh sarampotas, este sitio sí que es espectacular. Mi vida ha cambiado desde entonces. Muy bien, chicos, nos están haciendo el casting para varios estilos de conducción del programa. Empezamos, Carla, ¿estás bien? Estuviste muy convincente. Mi vida era oscura y sombría, ahora no. Ahora es una luz iluminada. ¡No! ¡No se me cae! ¡Yo cumplo esto de un post! ¡No creemos! ¡De verdad, estás bien, Carla! ¡Abrazo colectivo, por favor! ¡Abrazo colectivo, por favor! ¡Abrazo colectivo, por favor! ¡Dóimelo, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo estoy bien. Mi vida antes era oscura y sombría, ahora es una luz iluminada. Gracias a DisneyNativo.com ¡Of! 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 ¡Of!